Los X Games del 2007 traen la rampa y hubo chance de platicar con ellos y proponerles que la pusiéramos en una nave. Les gustó la idea y nos la vendieron, entonces desde ahí armé la rampa y empezamos otra vez con la cultura de patinar en vertical en México. Una diferencia principal es que es una rampa que tiene unas medidas mucho más grandes que una rampa normal. Esta rampa tiene 4 metros y medio de alto y por lo menos tiene como un metro de vertical, entonces eso hace la diferencia con todas las otras rampas. Lo importante de una rampa vertical es que tenga pared, que tenga una transición amplia que te lleve a tomar una recta vertical hacia arriba. La idea de la vertical es para salir volando lo más alto posible. Volar en mi tabla, la velocidad, la adrenalina, el sentirte que estás haciendo algo para ti, para disfrutar. Y pues esa es la idea, pasarla bien, sentirte bien. He hecho muy buenos amigos, he conocido mucha gente y me ha dado muchas cosas el skate.